hola buenas tardes soy daniel de la empresa Eurovisca como ya sabréis y hoy vengo a presentaros una plataforma Lodi el fabricante es extremo este fabricante italiano y es muy bueno para que tenéis la plataforma sabemos que está plegada yo con esta llave que ya he introducido previamente pues le doy al botón de desplegar y si queremos también traer la plataforma plegada yo puse este botón para la ver un poquito mejor le vamos a dar a bajar escaleras cuando llega abajo la plataforma se para sola una vez que ya está ahí abajo ya no va más hacia abajo pues ahora desplegamos con este botoncito ya vemos cómo se va desplegando la plataforma a poco a poco para bajar a la plataforma entera subir a los brazos y ya es el momento de meternos dentro de la plataforma como podéis ver la plataforma es muy bonita una plataforma bastante estética y en este portal que es de mármol pues ha venido genial colores bastante parecidos vale bueno pues aquí listo aquí ya podemos sacar la llave y ya nos metemos bien vamos aquí los pulsadores subir y bajar y aquí igual subir y bajar el que más nos convenga bueno que tenemos la cesta de stop la llave de contacto la alarma y el sobrepeso vale bueno vamos a darle para arriba y bajar los brazos vale y ya vamos hacia arriba va indicando una alarma sonora para las personas que vayan utilizando la escalera porque no tengan problema que nadie un tropiezo ningún accidente vale ahora llegamos arriba la plataforma y se frena y levanta el brazo vale automáticamente bueno pues ya como he dicho estamos arriba la plataforma se queda así vale ese brazo de frente siempre se queda bajado para que no haya un accidente vale se queda aquí la rampita para que se pueda hacer fácilmente y ya podemos también si queremos ya que estamos aquí arriba plegar la plataforma vale metemos aquí la llavecita y ahora hacemos el contrario ahora lo que vamos a hacer es subir la plataforma vale va subiendo va subiendo y se plega seguimos plegando vale y ya está pegado vale bueno se queda muy recogidita vale no he hecho la pala escalera que se ve de aquí mejor bueno pues pues listo como siempre os digo nosotros siempre trabajamos con buenas marcas o primeras marcas esta plataforma problema poco vale es una plataforma es una máquina se puede ver ya pero en principio la fiabilidad del fabricante es potente vale pues nada espero que haya gustado también este vídeo y hasta la próxima